Mari Carmen Cortés, en su columna desde el piso de remates que se publica en Excelsior, critica la actuación de Claudia Sheinbaum por la incongruencia de aceptar que la Ciudad de México esté en semáforo amarillo, pero al mismo tiempo mantener las medidas que se habían anunciado para el semáforo verde. Y también porque en el caso de la línea 12 se mantiene ambigua en cuanto a fincar responsabilidades a pesar de que ya el dictamen preliminar determinó que el desplome en el tramo elevado se debió a fallas en la construcción. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios que publica el Universal, señala que el costo político de la tragedia de la línea 12 del metro no se la llamarán solo Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Sostiene que la jefa de gobierno ha deslizado en reuniones privadas que las próximas entregas del peritaje de la firma DNB van a involucrar también a Miguel Mancera, cuya administración es responsable de los trabajos de mantenimiento y revisión tras los sismos de 2017. La prioridad, dice, es deslindar al gobierno capitalino. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en el Financiero, comenta que es un hecho que nuestro sistema fiscal es desde hace muchos años un auténtico queso brujer. Apunta que la narrativa del sector privado es que si toda la economía pagara impuestos como lo hace el sector formal, otra historia sería. Argumento que tiene razón, pero solo parcialmente, pues la ilusión que se da en la economía formal es enorme. La reforma fiscal que vendría en el paquete económico que va a presentarse en el Congreso en septiembre incluirá diversos cambios legales para limitar la posibilidad de que las empresas reduzcan la base grabable como le están haciendo ahora. Y Quintana asegura que habrá una intensa polémica a ese respecto. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, nombres y nombres que se publica en el Sol de México, entre los temas que aborda, señala que el próximo proceso de sucesión en Concanaco será bastante complicado. Señala que tras la gestión de José Manuel López Campos hay una enorme inconformidad interna. De hecho, hoy se denunciará que a más de 15 vicepresidentes y presidentes de comisiones se les ha separado de sus posiciones por reclamar transparencia. Y hasta aquí las columnas, Lalo.